Música Cocinamos a fuego lento tortilla de patata rellena de jamón y queso Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Lo primero que tenemos que hacer con un cuchillo o con un pelador de patata, pelar todas nuestras patatas Música Una vez que tengamos todas las patatas peladas, las vamos a lavar muy bien y las vamos a poner en un bol Y luego vamos a trocearla según como hacemos normalmente para hacer cualquier tortilla de patata En mi caso yo lo pongo siempre en cuadraditos Música A esa tortilla yo no le suelo echar cebolla, pero si queréis echarle cebolla por supuesto podéis echarle cebolla Una vez que las tengamos todas cortadas, vamos a ponerle un poquito de sal y la vamos a mezclar Música Vamos a forrar nuestra olla de cocción lenta con papel de horno De esta manera vamos a ensuciar menos y a la hora de sacar la tortilla va a ser mucho más fácil Música Ponemos todas las patatas en el fondo de nuestra olla de cocción lenta Y luego vamos a acomodarla por todo el fondo para que esté todo por igual Música Ahora vamos a tapar con un paño de cocina Ponemos la tapadera y ponemos a temperatura alta durante dos horas y media Y pasado este tiempo ya tenemos nuestras patatas listas Música En un bol ponemos todos los huevos, añadimos un poquito de sal y los batimos Como estáis viendo, esta tortilla como todas las que hacemos en nuestra olla de cocción lenta No tiene nada de grasa, son tortillas súper saludables Música Música Cuando ya tengamos los huevos batidos, vamos a sacar las patatas al bol donde tenemos los huevos Música Tenemos que tener cuidado de no rajar el papel Pero si veis que se ha rajado, pues nada, lo cambiáis por otro y listo Música Música Cuando ya tengamos todas las patatas con el huevo, mezclamos para que se mezclen bien Las patatas, el huevo con la sal Música Música Ahora ponemos la mitad de las patatas con el huevo en el fondo de nuestra olla Música Y luego lo extendemos muy bien por todo el fondo Música 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 Veis, tiene que estar por todas partes iguales Que tenga huevos y patatas por todo el fondo Música Música Y ahora vamos a empezar a rellenar nuestra deliciosa tortilla Empezamos con las lonchas de jamón cocido Música Tenemos que poner jamón cocido por todo el fondo En este caso por la mitad, claro está Música Música La tortilla de hoy está rellena de jamón de york o jamón cocido y queso Pero ya sabéis lo que siempre os digo, la cocina es imaginación Así que podéis rellenarla de lo que más os guste Música 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 Ahora le toca el turno a las lonchas de queso Igual como hemos hecho con el jamón vamos a poner por todas partes lonchas de jamón de queso Música Música Como veis estas son lonchas de queso normal Como veis estas son lonchas de queso normal Pero podéis ponerla del queso que más os guste Mozzarella o queso semicurado o curado Le podéis poner lo que queráis Música Música Cuando terminemos con el queso Volvemos otra vez a ponerle otra capa de jamón de york o jamón cocido Como lo llaméis Música Música Y cuando ya terminemos de rellenar nuestra tortilla Lo único que queda es poner por encima la otra mitad que nos queda de huevo y patatas Música Música La extendemos muy bien por todas partes para que quede bien cubierta Una vez que ya tengamos lista nuestra tortilla Tapamos con el paño de cocina Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y una hora después Este es el resultado Música Música Si queréis Darle más color Lo único que tenéis que hacer es darle un par de vueltas en la sartén Pero ya os digo que no hace falta Simplemente es para darle color Y ahora vamos a ver Ese riquísimo relleno A ver que tal Música Música Madre mía No me digáis que no se os está haciendo la boca agua Esto es toda una delicia Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta tortilla rellena de jamón y queso Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de cocinando a fuego lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música